Y este hombre que vemos es David Copito, ese que marca el gol. Lo más probable es que no le suene mucho si no siguen al Badajoz y a la tercera extremeña, pero Copito es el mejor goleador de nuestro fútbol, por encima incluso de Leómez. Y lleva 47 goles en 19 partidos y con él ha estado nuestro compañero Álvaro García. Hola, soy David Copito, delantero del Club Deportivo Badajoz 1905. Llevo 47 goles en 19 partidos y espero que disfrutéis de este reportaje. David está haciendo historia con el Badajoz 1905 con goles como este. Muy querido en su equipo y en la ciudad, todo el mundo le conoce como Copito. Es porque el colo de pie no acompaña. Es el máximo goleador nacional, aunque no juega por dinero. Primero regional es una categoría para disfrutar. En el fondo son un grupo de amigos que hacen lo que más les gusta. Voy a tirar este hijo de Ponejol, que estuvo aquí en Extremadura. Incluso se ha comparado con otro gran goleador. Lleva 5 goles más que Leo Messi y 20 goles más que Cristiano Ronaldo. Puede que nunca salga en la portada de un diario deportivo, pero lo que es verdad es que está batiendo todos los récords a base de goles como este. Ha logrado 5 dobletes, 2 hat-tricks, 4 pókers, un set y una escalera con algo más. Aquí tenemos escalera, más dos que me guardo la manga, los ases, que son 7 goles. Porque en la grada, este sonido es el que más se repite. Esta es la historia de David Copito, un goleador humilde a la altura de los más grandes.